Hola, hola, hola chicos. Bueno, aquí os traigo mi primer gameplay comentado de Black Ops 2, después de los live. Bueno, como veíais más Black Ops 2, pero aquí os traigo un gameplay de, este es del fin de semana, del lanzamiento del juego con los puntos dobles, lo único que hice fue jugar aquí en Noctown, después de aquí te hinchabas a puntos, vamos, porque sigue siendo el mismo Noctown que teníamos en el Black Ops 1, ese ritmo frenético que tenía que tanto gustaba, y bueno, aquí ya sabéis que es el modo de juego, el mismo que teníamos en el Black Ops 1, lo de Noctown 24-7, que van cambiando los modos, y aquí pues toco Demolición, que sigue la misma zona de bombas y todo esto, así que, como que ya te acuerdas, ¿no? Si jugaste al Black Ops 1, pues al tener la Demolición y todo esto, te acordarás. Y tenemos, pues, la clase que llevaba, o creo que en pliegues de fondo, y ahora voy a explicar por qué, la clase era la MP7, subfusil, como siempre, aparte más apagamos con el subfusil, y ya sabéis que como van los subfusiles también, pues es normal, y lo llevaba con silenciador, y con la empuñadura, para que, porque en este Call of Duty la MP7 va un poco más, subí ceros, va, tiene bastante retroceso algunas veces, por su recurso, la empuñadura para tener menos retroceso, la secundaria me parece que llevaba, no llevaba nada, o era, o no llevaba nada, o llevaba la, la B23R, la de a ráfagas, que es bastante buena esta pistola, y luego, las ventajas que llevaba, eran las de siempre, que no varía mucho, que es lineadura, lineadura para el primero, que hubiese en el segundo, y en el tercero, destreza, y luego, llevaba dos granadas, no me equivoco, si, dos granadas de fragmentación, con lo cual llevaba, eh, la tarjeta esta, que tienes abajo del todo, de, que me llama peligro cercano o algo así, que va a llevar, por dos granadas de fragmentación, o, o, TORTO, mejor, que lo que hubiera la gana, no llevaba, ninguna granada táctica, y bueno, aquí es que como esto, el mapa es más, a granadasco limpio, pues, por eso me puse eso, y bueno, el gameplay está de fondo, más bien, pues, bueno, espérate, que me faltan las rachas, ya, ahora lo explico, llevaba el UAV, el cazador, y el guardián, para, porque son las tres mejores rachas para subir puntos ahí, sobre todo, subir puntos, bueno, subir puntos, subir los niveles más rápido, es la mejor combinación de rachas que podéis coger, porque subís un montón, de hecho, bueno, subir bastante rápido, o dan bastantes puntos, sobre todo el guardián ahí, que son diez puntos por contención, y luego creo que son veinte cuando nos matas, y con el UAV creo, son quince por ahí, y el cazador son veinticinco, cuando matas a alguien, que normalmente es, normalmente matas a alguien, sino, setenta y cinco por destruir un UAV, que está bastante bien, y bueno, ahora mismo estoy viendo, que me parece que no llevaba, empuñadura, sino que, ah, no, había cogido otra MP7, vale, esta que estoy usando es la mía, que sí lleva empuñadura, y la del suelo llevaba, como la mirilla láser, ya sabéis que, aquí no hay, puntería estable, no está la ventaja de puntería estable, y tenemos esto, la mirilla láser para eso, y bueno, hay otro cazador y otro UAV, y la partida está de fondo, porque, os quiero dar ya las impresiones del juego, ¿no?, ya ha llevado semanitas o así, con lo cual voy a dar mis impresiones de lo que me parece, de lo que me parece el juego, de cómo está y tal, y bueno, el único punto malo que le veo al juego, es el problema de la conexión, pero bueno, eso, yo por suerte, lo he tenido algunas veces, hombre, no siempre, pero normalmente juego con tres rayas de conexión, aunque se me ponga con tíos, a lo mejor con guinis, tengo una conexión bastante buena ellos, y a mí me dan dos rayas, pero en general tres, y normal, y algunas veces he tenido cuatro, porque me ha puesto a mí de host, también, que he sido bastantes partidas host, no sé por qué, pero en el modo Warfare 3 no fui nunca host, y en este ya he sido bastantes veces, cosa que me viene bien, porque creo que el otro punto malo que le veo al juego, es el modo cine, que vuelve a ser, no tiene las mejoras que tenía el modo Warfare 3, aquí me parece que cuando se va el host de la partida, pues, no se guarda la partida, en el modo Warfare 3, que se guardaba a continuación, y todo esto, que se venía bastante bien, y aquí creo que no pasa esto, y luego el otro punto malo que le veo al modo cine, es el tema de las cámaras de muerte, que aquí no salen, con lo cual se queda la pantalla ahí, veis, queda así un poquito bajo, si estás viendo la cámara de muerte, si no, pues, no dura mucho, pero bueno, puntos así, malos, que a lo mejor son un poco tonterías, digamos, pero que están, que existen, ¿no? y el resto son cosas buenas, porque el juego, la verdad es que está muy bien, para mí el mejor Call of Duty que he visto nunca, ahora mismo, yo he jugado desde el modo Warfare 2, y vamos, la verdad es que el juego está genial, porque es que es espectacular, quitándole los problemas esos de conexión que hay así, un poco, en general el juego está genial, y yo lo recomiendo bastante, que lo compréis, y bueno, ya, pues, es lo único que veo yo, así que ya se está acabando el gameplay, justo ponemos las dos bombas, las defendemos, y, pues, ganamos la partida, así que, like y faz, y, adiós. UAV, cargas colocadas, cargas colocadas. UAV, cargas colocadas, 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 cargas coloc